Hola, mi nombre es Jason Varela y pertenezco al Club Real Santuario y vengo acá a prepararme para ganarme un puesto en la selección Antioquia y muy orgulloso de estar acá porque cualquiera no viene acá y si no está acá es por lo que uno tiene y por lo que Dios le ha dado a uno. Mi sueño es salir adelante y seguir mejorando, trabajando más fuerte para hacerlo mejor. Buenas tardes, les habla Sebastián Sánchez, educador de Ferroal Bulas. Estar en las preselecciones de la selección Antioquia es una experiencia que no se iguala. Mucho jugador bueno, muchos clubes, no es orgulloso de pertenecer a Antioquia y feliz, feliz de todo lo que me está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!